Hasta gracia estamos con mi compa El Fardoe Estamos cantando estas frases para recordarnos todos con clases Clases, versiones, versiones, versiones Sí, sí, sí Empujando con fuerza para abrir la puerta Puerta hacia la calle, calle Quierra no espera, empujo con fuerza Para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quierra no espera, empujo con fuerza Para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebra me espera, empujo con fuerza Para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebra me espera, avanzas para avanzar Para volver a confiar, si tú perdiste la fe Este cristal es un portal, son solo sombras Jamás lo dudes al meditar, ellos buscan tu deshonra Solo buscan chingar, ya no te pienso preguntar Cómo volver a cuestionar, en ti no puedo confiar Son solo respuestas falsas, como el gobierno y su farsa Solo presionan, presionan, impresionarte es lo que buscan Como yo con este rap, es solo mierda De ambas partes en plural, por esto empujo con fuerza Para abrir puerta mental, es el trabajo del poder El equipo en lo que debo confiar, es voluntad De la confianza, del poder en las palabras, que tal Y cada noche sale un verso prominente, descendiente De una gran pirámide mental, mi verso Una hermosa serpiente, anunciando vida y muerte De otro siglo, como siempre mi intención es luchar Soy un pequeño grano de arena En esta playa, en donde se cuelan mis ideas Soy parte de un porqué, tal vez la parte de un problema Yo no encuentro mi lugar y me siento ahogar en un mar de anemonas Mientras otros planean romper la atmósfera Yo no puedo atarme en las agujetas Y para mí el problema no es mayor hasta que Recibes el ataque de uno de estos analfabetas Ve la realidad de otra manera Montado en su camioneta, armado hasta los huesos Piensa que protege a la población entera Cuando la verdadera protección es para los de la clase alta Que pisotean la obrera, sacaré mi aguja a esta hambrera Para tronar el globo creado por el don sumismo Que nos balancean el abismo En el que caer sería caer a la conciencia A diferencia de los que creerían caer en la oquera Así que el día es un camino, yo en la agonía Melodía, ¿quién diría? Que tu manto cubriría mis heridas de alegría Y así se disiparían los disparos de tristeza Que mi cuerpo absorbería Traté de dejarte un día La noche es fría El rap me guía y supe que enfrentaría Algo que vendría con tal fuerza que tendría Que luchar día tras día pues yo no sucumbiría Pues yo no arrodillaría mi mente y mi alma Sé que solo entonces mi gente lo entendería Empujé con fuerza y el rap ya me esperaba Y dada la oportunidad tomada el beat fue la frazada En mis parrafadas encontré vidas pasadas Y en la SK encontré a mis camaradas Bombos, cajas, caguas, zigzag, cortas, paras Empujas con fuerza y listo en la base encaja Como en tu inconsciente, en lo más escondido de tu mente La rima no para porque se alimenta de esa gran fuente Explota de repente, aquí y ahora en el presente Al que represente propongo unión Al que busque dinero, único no cuente La verdad es evidente, cuando todos tú quedas de frente Tiras mierda, presumes del don de este recipiente Brebaje de serpiente Y no engañas a la gente El hip hop es vivencial, la revolución será consciente No con armas ni por la ley del más fuerte No con armas ni por la ley del más fuerte Ponte de frente HD Records con un cristal transparente El underground sigue presente Si, no buscamos dinero No, solo un estado trascendente No, solo un estado trascendente El hierro No, solo un estado trascendente No, solo un estado trascendente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.